bueno entonces vamos al inicio a la segunda hora quería compartirle estas imágenes que tiene que ver con el sistema nervioso todavía no pasó a la siguiente área para que vean lo que es la parálisis de bel en este rostro lado izquierdo de su pantalla la parálisis de bel como les dije una debilidad o parálisis del músculo facial usualmente es temporal y como pueden ver esta imagen el señor tiene una una desviación hacia el lado derecho sería ese lado sano y el lado que no tiene acción acá sería el lado de la parálisis esto usualmente es transitorio y con medicamento se resuelve esta que ven acá es una imagen muy característica de la enfermedad conocida como esclerosis amiotrófica lateral o en inglés es a ls y el 10 también se le conoce como enfermedad de luz gerig esta es una degeneración de las neuronas en el cerebro y la médula espinal una enfermedad progresiva irreversible sin cura y se ve mucho en personas ya adultas yo conocía un señor que él fue oficial de la marina de eeuu por 30 años una vida normalísima se retiró como veterano de la de la marina y casi a los cinco años posterior probablemente andaba él por los 58 años empezó a desarrollar una debilidad progresiva primero como debilidad para tragar sensación de dificultad para tragar luego debilidad en las partes proximales del cuerpo hombros regiones femorales inguinales hasta que desarrolló un cuadro de amiotrófica lateral esclerosis y él falleció más o menos como a los tres años de la enfermedad una enfermedad que evoluciona bastante rápida no tiene una una cura no hay una un origen bien definido etiología definida pero bien es bien severa esta amiotrófica lateral esclerosis aquí le muestro esta foto de esta niña que convulsionando epilepsia está también relacionada a una disrupción de las señales eléctricas del corazón de perdón del cerebro y focos convulsivos que actualmente se pueden tratar muchos de ellos hasta con cirugía y acá esta imagen que les muestro al lado derecho que es la lo que es la la asiática es una muchas veces daño o inflamación del nervio siático otra cosa que no les mencioné y es bien importante de la parte nerviosa son los derrames los strokes que son se ven mucho porque están relacionados con presión arterial alta es básicamente una disminución en el flujo y disminución del aporte de oxígeno a las neuronas en el cerebro entonces nuestro muchas veces los strokes si se logran revertir en la primera hora no dejan secuelas en los pacientes increíble parece una magia y en una ocasión el doctor se recuerda doctores restituyó que el doctor el doctor que él es dominicano que el neurólogo el doctor talus williams sí que él mencionó él mencionó en una ocasión y ahí me pareció muy importante que él conversara con la gente es que en eeuu actualmente ya hay como centros de stroke cada 100 millas y él decía que había un siempre un neurólogo de turno que es el que utilizaba el uso de de esos medicamentos que deshacen los coagulos para poderse usar en pacientes con stroke y eso se ha dado muy buenos resultados que la gente no quede con secuelas claro y precisamente precisamente un programa que estamos ayudando en la república dominicana con una aplicación japonesa que se llama join eso es lo que trata de hacer usa un protocolo para identificar clínicas sospechosos de stroke y lo prepara para cuando llegue al hospital se haga los estudios se pueda poner el medicamento si eso se ha salvado mucha mucha personas de quedar como ya crónico de por vida en sillas ruedas o dependiendo de de terceros 4.5 horas y hay que poner en 4 horas y media que el coágulo se ha formado para deshacerlo pero si es un avance creíble eso me parece muy interesante lo que él conversó ese día entonces bueno echar en lo que les tenía ahora voy a pasarme a lo que es la parte de de lo que es la sistema circulatorio que ya es otra otra área que también es importante por lo que es el de la flebotomía que vamos a ver la próxima semana y voy a dejar la parte de la conducción eléctrica del corazón para la tercera semana más o menos que viene la parte de electro veamos lo que es el sistema circulatorio vamos a ver que el sistema circulatorio también lo conocemos como sistema cardiovascular entonces su función principal es la de circular sangre a través del cuerpo para mantenernos con vida que se le ha llegado a decir el líquido de la vida porque de ella dependen muchas funciones en las células más todo el aporte de oxígeno la célula es debido a muerte para la célula no llega oxígeno la célula muere en cuestión de minutos entonces el sistema circulatorio es importante por eso circular sangre a través del cuerpo utilizando arterias primero para llevar el oxígeno y posteriormente las venas para recolectarla y llevarla al corazón y luego los pulmones para ser oxigenadas es un importante componente del sistema circulatorio en la en el mantenimiento de la homeostasis o regulación del del nivel de los niveles básicos de los componentes de las funciones en el cuerpo una de las funciones de él es por ejemplo acarrear nutrientes a las células los nutrientes que hablamos aminoácidos glucosas lípidos remover desechos de las células de su metabolismo celular ahí incluye el co2 urea también utiliza el mismo medio para llevar las hormonas que son los las estas proteínas señales químicas que cambian comportamientos en las células modifican funciones celulares a través de estímulos químicos entonces ahí tenemos hay muchas ahí porque hay no mencionó la insulina el estrógeno el glucagón la eritropoietina testosterona melatonina hay muchas las hormonas tiroideas para tiroideas también otra función del sistema cardiovascular es la regulación de la temperatura una vez con la vasodilatación se pierde calor por radiación y la vasoconstricción conserva calor evita que se pierda calor calor al medio ambiente en este caso sería a través de la piel si ustedes ven el sistema cardiovascular es un componente importante de la homeostasis veamos a los órganos que lo que lo forman y los tejidos los órganos tenemos el corazón las arterias las venas y en un componente muy importante la la sangre también otro tejido entonces vemos que estos órganos por ejemplo la arteria y las venas porque decimos que son órganos que son tan pequeñitos porque están formadas por más de dos tejidos y las como sabemos nada por epitelio músculo y hay también sistema tejido conectivo en ellas con tres tejidos y hay también nervios es un órgano a pesar de que es tan pequeñito entonces tenemos el corazón como bomba moviendo sangre hacia los vasos es un sistema de forma de tubos mangueras que son los que se encargan distribuir la sangre a través del sistema cardiovascular ahora veamos el corazón como órgano del sistema cardiovascular entonces el corazón se encarga de bombear la sangre entonces una bomba de dos cámaras nos tenemos una podemos decir que ahí el corazón si lo pudiéramos dividir vemos que tiene un lado derecho y un lado izquierdo entonces el lado derecho más que todo es de recepción y el lado izquierdo es donde se envía el lado derecho recibe la sangre que viene del cuerpo bajo el oxígeno y el lado izquierdo es el lado que recibe la sangre rita en oxígeno y la va a entregar a la aorta y de ahí a todo el cuerpo entonces como que fueran dos bombas en una pegaditas y hace un solo órgano entonces esto ya si lo viéramos con más detalle a lo poco de una fotografía se forman cuatro cámaras dos superiores los atrios y dos inferiores los ventrículos y entre ellos hay válvulas acá tenemos una válvula aquí entre los ventrículos y los atrios y hay otra a nivel de los de los en los ventrículos tenemos otras salidas de arteria acá arteria pulmonar y la que la aorta también que usa válvulas entonces es un órgano muy complejo tenemos otras vistas bueno y está en la parte izquierda vamos a ver que el corazón tiene una forma una forma cómica de cono para un conito así y tiene un eje más o menos con la punta hacia el lado izquierdo sea un órgano de forma de cono ligeramente en la parte izquierda de la cavidad torácica por atrás del hueso que tenemos al frente de nuestro pecho que es el esternón y se ubica también entre los dos pulmones en la zona conocida como mediastino entonces esta zona de acá es el mediastino pero se le ha llamado a la zona bien específica del corazón se le se le llama cavidad pericárdica o por calidad cardíaca y el mediastino lo dejan exclusivamente para ubicar los grandes vasos que sería en este caso la arteria aorta y las venas cavas y también están las arterias pulmonares y venas pulmonares y por atrás tenemos en la el esófago y la tráquea entonces si usted ve en esa zona media del cuerpo hay muchas partes bien importantes para la vida y cualquier daño en esta zona es bien debido a muerte ya sea por trauma o trauma contuso pero puede ser un golpe o unas lesiones penetrantes ya sea por herida de arma con arma blanca o arma de fuego son áreas muy críticas para la vida en ese que en esa zona el corazón también vemos que un órgano relativamente pequeño llega a pesar más o menos de dos de 250 a 350 gramos un poquito menos de una libra pp es pequeño relativamente bueno no muy pequeño está descansando ustedes ven en esta vista lateral sería un poquito mejor el descansa sobre el diafragma que es el músculo que anatómicamente separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal entonces además de ser una división es también un músculo que ayuda en la respiración se interviene en la respiración entonces tanto es así el diafragma que está tan cerca del del corazón que algunas vistas que se logran identificar en el electrocardiograma las llaman vistas diafragmáticas cuando ya se ven en las lids porque son vistas inferiores que son las que están apoyadas sobre el diafragma vistas diafragmáticas vemos nuevamente el corazón ligeramente su punta hacia el lado izquierdo y también en la radiografía acá se logra ver muy bien la imagen una radiografía posterior del tórax y se logra ver una imagen muy bien del corazón acá un poquito más blanco más denso el tejido y vemos que el corazón si tiene una ubicación dirigida hacia el lado izquierdo acá la zona del tejido pulmonar se ve un poquito más oscura más ventilada con más aire en comparación de esta imagen más blanca del corazón y esta imagen acá de domo que se ve acá está en diafragma que llega hasta el reborde de la costilla a ambos lados estos rebordes estas esquinas tienen que estar libres verse que significa que no hay ningún tipo de fluido ahí entonces vemos que la punta si le ponemos atención acá en la punta vemos que en una línea si dibujaramos una línea que la puse aquí en color amarillo de la línea clavicular media izquierda que vendría a ser más o menos a la altura de la tetilla acá la punta bien rara vez va a pasar la línea media clavicular bien rara vez tiene que estar por atrás pero en caso de crecimiento del corazón la ya les voy a mostrar una fotografía más adelante que esta punta puede llegar hasta bien cerca del reborde costal cuando es muy grande el tamaño ahora veamos las capas si vemos el espesor del corazón está formado por tres capas la primera capa la más externa es un saco membranoso grueso que es que rodea el corazón completamente y le provee protección además de forma de soporte al músculo lo le da forma al músculo en esta zona vamos a ver que hay un pericardio que está adherido al músculo que se llama el pericardio visceral y hay otro pericardio que está adherido a la pared de la del tórax que se le conoce como pericardio parietal entre ellos hay una división bien sin bien pequeña más o menos de un milímetro 1.5 milímetros que básicamente lo que la ocupa es una un líquido un fluido conocido como fluido pericárdico que es secretado por las mismas células del pericardio y básicamente es una lubricación como que fuera un aceitito que está ahí que hace que las dos hojas se muevan sin fricción y sin dolor entonces ese movimiento en las hojas pericárdicas se suave durante el movimiento del bombeo cuando el corazón bombea se mueve mucho y esa fricción está como lubricada por ese fluido entonces este es el pericardio ahora si nos vamos a la parte media ahí está el miocardio o músculo cardíaco esta es la porción que tiene mayor porcentaje en grosor de las capas de las tres capas en la más gruesa de la pared entonces consiste básicamente en células cardíacas del músculo cardíaco miocitos ya unidos como tal ya éstas se forman un músculo una estructura más más compleja entonces si ustedes ven el músculo cardíaco las células las fibras del músculo son como que fueran como que fueran una forma de ye se separan y están unidas con fibra pesinas por unas estructuras que acá se ven como de color negro acá en esta zona se llaman discos intercalados el disco intercalado no es más que la unión de fibras del músculo cardíaco con fibra pesinas y estos discos intercalados incluyen uniones que se conocen como uniones de hendidura o en inglés se llaman gap gap junction uniones de hendidura y otras que se conocen como desmosomas que son también como que fueran uniones a botones que unen a las células vecinas de una forma bien fuerte y también permiten la unión de hendidura permite que el estímulo nervioso se mueva de célula a célula bien rápida y eso hace que la contracción sea simultánea y de manera ordenada este es el miocardio ahora si nos vamos a la parte más profunda, más interna se conoce como endocardio y esta es la capa más interna del tejido y es aquella que básicamente tapiza cuando digo tapiza como que fue una alfombra que está todo alrededor de lo que es el ventrículo y está protegiendo la parte interna de las cámaras, de las cuatro cámaras también este endocardio provee protección a las válvulas del corazón ahí tenemos ya entonces las tres pericardio, más externa, miocardio en media y endocardio en la capa interna acá podemos ver en esta imagen, en este diagrama, dibujo el corazón está cubierto ya por el pericardio fibroso pero que está adherido al músculo, se le conoce como pericardio visceral y luego el parietal entonces en esa separación entre uno y otro está el líquido el fluido pericárdico y en esta capa, en esta vista interna acá es donde vemos que el endocardio está presente acá en esta zona de acá entonces veamos esta imagen acá de manera un poquito ordenada tenemos el endocardio la capa acá más interna el músculo todo esto donde tenemos el pericardio visceral que dijimos y el parietal el visceral está adherido el músculo afuera por el saco y esta zona celeste que se ve acá sería la separación de las dos y ahí está el líquido pericardio ahí está entonces ahí descubrimos todo lo que es las tres capas ahora veamos la el mecanismo de bomba del corazón entonces el el corazón dijimos que era una bomba mecanismo de bomba que envía la sangre oxigenada a través de los de los vasos conocidos como arterias y luego las colecta por las venas y las lleva de regreso al corazón entonces el ciclo es una bombeada y un regreso o sea contracción y relajación es un ciclo entonces esa es la acción de doble de doble efecto del corazón en este dibujo del lado derecho van a ver ustedes que la aorta es la arteria más grande del cuerpo y las venas más grandes son las venas cava tenemos una vena cava inferior y una vena cava superior la vena cava inferior es la que trae la sangre viene regresando de la parte inferior del cuerpo de las miembros inferiores la zona pélvica y abdominal y luego la la vena cava superior es la que regresa a la sangre de lo que es la cabeza cuello hombros miembros superiores entonces las dos son las más grandes del cuerpo ven la cava inferior y las dos drenan hacia el atrio derecho tenemos también válvulas en el corazón tenemos las válvulas bueno para que necesitamos las válvulas básicamente la válvula lo que permite es que no haya movimiento hacia atrás que la sangre que ya pasó no regrese que no haya regurgitación o reflujo entonces que el flujo se mueva en una sola dirección eso es lo que la válvula permite flujo en una dirección entonces no hay excepción tiene que ser así caso contrario hay una enfermedad valvular valvulopatía que se va a encontrar a través de un soplo presente las válvulas las encontramos en el lado derecho e izquierdo entonces tenemos válvulas entre los atrios y los ventrículos que se conocen como válvulas atrio-ventriculares la del lado derecho se llama tricuspidia y la del lado izquierdo se llama mitral acá está válvula mitral izquierdo tricuspidia derecho luego tenemos tenemos también otras que se les conoce como semilunares y estas también tienen nombre propio la del lado derecho que es la que agarra el nombre del vaso que está cerquita a ella es la válvula pulmonar ahí está la arteria pulmonar y luego tenemos la otra que es la de la arteria aorta se llama válvula aórtica entonces ustedes ven ahí están las cuatro válvulas tricuspidia derecho mitral izquierdo atrio-ventricular luego las semilunares derecha pulmonar y la izquierda aórtica las válvulas acá se ven nuevamente tricuspidia atrio-ventricular derecha mitral atrio-ventricular izquierda la pulmonar que inicia con el vaso del mismo nombre arteria pulmonar y la aórtica del vaso del mismo nombre la arteria aorta válvula aórtica ahí están las como pueden ver también estas válvulas se cierran bien herméticas y no deben permitir paso retrógrado si ustedes ven acá esto es una válvula pulmonar que ya está cerrada si ustedes ven acá ha bloqueado el paso de sangre al 100% o sea cuando se cierra se cierra no hay retorno también cuando ella se abre tiene una apertura completa así tiene que ser si no pasara eso si acá no se cerrara bien que digamos que aquí esta zona quedara así abierta entonces acá puede haber ya reflujo hacia acá eso es es una regurgitación si no se cerrara bien digamos que esto se cerrara parcialmente y quedara un hueco así abierto lo demás cerrado hay un mal cierre se llama estenosis entonces esos son errores de las válvulas y pasan frecuentemente cuando una válvula no se cierra bien o no se abre bien o sea las dos las dos cosas son valvulopatías se tiene que abrir bien y cerrar bien veamos acá el movimiento de la sangre de manera hipotética sigamos los números digamos que la sangre llega por el 1 ya sea por la válvula por la vena cava superior o vena cava inferior llega al primer sitio que llega la sangre si ustedes pudieran ponerle un un marcador a un glóbulo rojo y lo inyectaran en el brazo derecho a una persona un poco de sangre el primer sitio que es el glóbulo rojo va a llegar es al atrio derecho acá y ahí pasa a través de la tricuspidia hacia el ventrículo derecho aquí número 3 luego lo impulsa el ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar y por la arteria pulmonar sigue su camino hasta que llegaría al pulmón aquí hay dos cosas que pasan una es que el CO2 va a salir hacia la atmósfera a través de los bronquios y oxígeno entra a la zona del alvéolo y por difusión alta presión pasa hacia la hemoglobina y ya se mueve el de 5 a 6 y luego ya hace su retorno al lado izquierdo que es la zona de que recibe acá llegaría si siguiéramos el mismo glóbulo rojo que va marcado ya estaría llegando al al atrio izquierdo la mitral izquierdo y de ahí sale ya impulsado a gran velocidad y fuerza por la válvula órtica y hacia la arteria órtica y de ahí ya se va ya a nivel sistémico ya acá tiene dos caminos ahora para arriba ya buscando la zona del cuello y cabeza o miembros superiores ó hace una curva bien pronunciada hacia abajo acá en el callado de la aorta el arco de la aorta y sigue hacia la aorta abdominal y sigue su camino hacia la parte inferior ese sería el movimiento de la sangre a través del corazón ahora vamos a ver antes de pasar a lo que es la o lo que es la válvula o lo que es de la circulación del corazón veamos un poquito de lo que es la válvula acá dijimos que si algo falla que no se cierre bien o no se abra bien la válvula va a producir un sonido un soplo en inglés se dice murmur no tiene mucha relación el soplo lo orienta un poquito más a uno que sonido en inglés es murmur básicamente el sonido está asociado al latido cuando el corazón se contrae entonces que es lo que pasa se produce una vibración en los tejidos cerca a la válvula y la sangre hace ese movimiento por la válvula que no se cerró bien o no se abre bien y el sonido es recibido por el doctor a través del estetoscopio ese sonido normal es conocido como mormo entonces pero recuerde que la válvula también tiene un sonido saludable que es cuando ella se cierra o sea el sonido del que se escuchan de una persona que no tiene soplo ella hace la válvula también hace un ruido pero es de cierre cierre normal pero cuando ya el sonido del cierre se se le sobre agrega un soplo ya es la normalidad de la válvula ahora veamos el el paso de sangre a través del músculo del corazón entonces que describirlo que el corazón también tiene su circulación propia entonces el miocardio del corazón que trabaja como un músculo de alto rendimiento que nunca para necesita un un aporte continuo de oxígeno y nutrientes para que su función sea eficiente entonces por esta razón el ciclo por esta razón el músculo cardíaco tiene una extensa red de canales de sangre de comunicación de sangre de vasos sanguíneos que llevan oxígeno a todas las esquinas del del músculo cardíaco del corazón porque las células que se están contrayendo necesitan ese aporte de nutrientes y al mismo tiempo remover el desecho de las células que se está produciendo entonces ahí tenemos pues que hay dos arterias que son troncos principales en el corazón una es el tronco de la arteria coronaria izquierda acá y el tronco de la arteria coronaria derecha entonces ellas también tienen ramas una vez se mueve del tronco la arteria coronaria empieza a dar ramas que alcanzan otras áreas anteriores y posteriores entonces esto recordemos que la arteria coronaria es una rama de la de las primeras ramas que da la aorta ascendente las primeritas las coronarias luego esta sangre que ya pasó acá al músculo luego tiene que retornar al sistema venoso entonces ellas pasan a través de unos vasos capilares en el miocardio y entran a una zona que se conoce como sistema de venas cardíacas coronarias por acá ya acá lo vemos ya en color azul entonces estas venas coronarias drenan a otra zona más grande que se conoce como seno coronario acá y este seno coronario es de gran calibre venoso y este drena directamente al atrio derecho si ustedes ven la circulación coronaria es bien pequeñita sale de la aorta en la aorta ascendente da la rama izquierda y derecha coronaria ellas penetran todo el músculo a través de los de las comunicaciones luego retornan a través de las venas coronarias hacia el seno coronario y llegan otra vez al atrio derecho y así es un movimiento bien cortito que hace la sangre porque la zona física del corazón que no es muy grande entonces el movimiento se está haciendo bien rápido entonces otra pregunta que es bien curiosa es en qué momento las arterias coronarias perfunden el corazón o lo le dan el aporte de oxígeno durante la diástole o durante la sístole ahí hay un análisis veamos pues que durante la sístole la compresión en las arterias en las ramas arteriales hace que la perfusión se prevenga o sea no hay perfusión durante la sístole de la arteria coronaria sino que es durante la diástole ya que la presión en esa rama se libera y el movimiento de sangre es más fluido entonces es la diástole cuando ya la el músculo cardíaco está relajado y la las arterias y las ramas están sin presión ahora veamos los otros componentes de este sistema vemos que las arterias si las comparamos con las venas se parecen pero tienen algunas diferencias tienen las mismas componentes pero en distinta proporción veámoslas la arteria las arterias son aquellas que nos llevan la sangre del corazón hacia la periferia entonces las paredes de la arteria tienen tres capas la capa más interna sería entonces como túnica íntima y es un epitelio bien delgadito epitelio escamoso simple y es la capa donde se hace el cambio donde se hay un poquito de movimiento de sustancias oxígeno todo eso hacia el lado muscular que va acá luego tenemos la capa media que es la túnica media básicamente está compuesta de músculo liso pero estamos de este lado está compuesta de músculo liso y en la arteria es la capa más gruesa luego tenemos la capa más externa que es la capa donde está la se conoce como túnica externa o túnica adventicia y esta capa rodea completamente el tejido o el vaso acá entonces las paredes de las arterias son más gruesas si las comparamos con la de las las venas y no otra característica es que no tienen válvulas son de movimiento libre si te ve acá nada la detiene movimiento libre en la arteria ahora si vemos las venas las venas son aquellas que transportan la sangre hacia el corazón la sangre que transportan el oxígeno y ya vienen de de un sistema capilar primero han pasado por un sistema capilar luego están las vénulas se van convirtiendo progresivamente en venas más grandes y más grandes hasta que alcanzan el corazón entonces ellas tienen las mismas tres capas que las arterias todas aunque todas las capas están presentes hay menos músculo liso y tejido conectivo en la vena en comparación con la arteria entonces esto hace que la pared de la vena sea más delgada que aquella de la arteria entonces y esto tiene lógica porque la vena maneja menos presión en comparación con la arteria entonces porque la pared de las venas son más delgadas y menos rígidas que la arteria la vena puede sostener en su interior más sangre si la comparamos con la arteria entonces en algún momento las venas pueden tener hasta si la pusiéramos en proporción hasta un 70% de la sangre total del cuerpo en algún momento puede estar en el lado venoso comparado al lado arterial si fuera comparado ahora veamos lo que ya falta de este sistema es la sangre la sangre también lo voy a hablar un poquito más en detalle la otra semana porque voy a hablar cuando hable de flebotomía básicamente dijimos que la sangre se encarga de transportar oxígeno de los pulmones y del dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones lleva transporta además de eso transporta los dientes hormonas anticuerpos factores de coagulación muchas cosas desechos electrolitos la parte líquida puede ser ya sea plasma o suero dependiendo si se forma un coagulo o no se forma un coagulo cuando ya se maneja eso en el tubo de la flebotomía entonces no hay duda que sin sangre el humano no puede funcionar dejaría trabajar todo nuestro sistema de órganos no es necesario este líquido tan vital vamos a ver algunas generalidades de algunas desórdenes o enfermedades del sistema circulatorio no solo del corazón sino del sistema circulatorio primero veamos la hipertensión la hipertensión es bien difícil de de a veces diagnosticar porque es silenciosa en algunos casos no da muchos síntomas y puede llevar a un derrame o un stroke o un ataque cardíaco o una falla renal si no se detecta bien bien silenciosa muchas veces y el daño que hace a veces es irreversible ya no se logra revertir el valor aceptado de una hipertensión decimos que es de 140 la sistólica o más y de 90 la diastólica o más tratamientos dependen del tipo de causa así es el tratamiento de la hipertensión acá les pongo algunos valores hay también ahora ya conocidos valores que se conoce como hipertensión de 121 a 139 la sistólica y de 81 a 89 la diastólica prehipertensión ya valores por arriba del 40 140 ya es presión alta en la sistólica y de 90 la diastólica considerada ven esta fotografía que dice 203 sobre 140 este señor ya está en este acá en algún sitio por acá ya está en hipertensión arterial trastornos de ritmo tenemos que pueden ser rápidos lentos o trastornos en el en el ritmo del latido entonces puede ser que la frecuencia sea muy rápida taquicardia muy lenta radicardia taquicardia arriba de 100 radicardia abajo de 60 y los los ritmos pueden ser asociados ya sean por problemas ventriculares o atriales o ventriculares y eso tiene que ver eso lo vamos a ver en más detalle en lo que es el electrocardiograma ahora veamos otra cosa que se ve mucho en clínicas y hospitales el dolor de pecho el dolor de pecho se conoce como angina y muchas veces está asociada a solamente una obstrucción parcial que disminuye el aporte de oxígeno al músculo del corazón entonces eso muchas veces no es de situación de vida o muerte pero si es una advertencia que el paciente tiene que tomar medidas para evitar daños posteriores entonces la angina solamente es la causa podría ser un angostamiento del lumen de la arteria coronaria no hay bloqueo todavía si ustedes ven esa fotografía del lado derecho la obstrucción no es total sino que es parcial todavía pasa un poquito pero ya es un aviso de que algo podría venir grande se diagnostica muchas veces con la lo que se conoce como coronariografía una radiografía de las arterias coronarias que se usa un material de contraste que se hace visible cuando se toma una placa o un estudio de radiografía en tiempo real continuo entonces si ven acá en algunos casos podría ver acá hay una disminución del calibre y haber una angina esto es más serio el ataque y estamos hablando de obstrucciones completas y el daño de la célula cardíaca podría ser irreversible si no se logra desobstruir en tiempo esa arteria coronaria ya podría haber muerte celular que muera una parte del corazón del músculo del corazón entonces esto se conoce como un infarto del miocardio no es ya una angina que es una obstrucción parcial aquí es una obstrucción completa ya puede haber síntomas como dolor de pecho dolor en la en el cuello en la mandíbula en el brazo izquierdo poder sudoración palidez desmayo falta de aire dolores abdominales que son muy atípicos pero dependiendo de las zonas de estés por ejemplo la cara diafragmática se pueden ver un estén que son colocaciones de unos aparatitos que se colocan adentro de la arteria coronaria y se abren son como unos resortes que se abren como a tres atmósferas y ya se quedan ahí de por vida otra falla del sistema circulatorio puede ser la formación de como que son como como que fueran unas vejigas o unas bombitas o globos como que fuera una formación de un globo acá en inglés sería ballooning se forma como un globo por un debilitamiento de una de las paredes del recuerden que mencionamos túnica adventicia túnica media túnica íntima en medio de esas se puede haber un debilitamiento de una de ellas y formarse una zona de declive donde a veces la sangre se empieza a filtrar ahí y separa más las capas y las debilita y se forma un aneurisma y el aneurisma puede estar asociado por ejemplo a causas como hipertensión otra vez aterosclerosis que son placas de lípidos aunque muchas veces las causas podrían ser desconocidas muchas veces pero si se ha relacionado a ella fumar obesidad o lesiones traumáticas anteriores y formar un aneurisma que luego se rompe muchas veces tampoco da señales o signos y la gente lo encuentra de manera circunstancial como este que ven acá que era un aneurisma cerebral que le hicieron un tag a esa persona del cerebro por otra causa por un dolor de cabeza y sale que era un aneurisma cerebral se pudo resolver colocándole lo que se conoce como coil pero si son bien pueden estar en varias áreas no solamente el cerebro puede estar en la aorta abdominal que si ese es el caso mucha gente también muere si se rompe la aorta abdominal por un aneurisma la persona muere en cuestión de minutos porque el sangrado ahí es enorme o sea no da tiempo ni de llevarlo a algún hospital ahora en cuanto a las capas del corazón también estas se pueden inflamar por cuestiones variadas en este caso solamente se le pone la terminación itis por ejemplo endocardio endocarditis miocardio miocarditis pericarditis las capas del corazón las causas son desde bacterianas virales hay muchas dependiendo de eso se tratan antibióticos son bacterianas muchas veces son infecciones virales que no responden con antibióticos sino que más que todo es usar esteroides para reducir inflamación reposo y dieta de baja en sodio los tratamientos van acorde a la causa fallas cardíacas corazón falla como bomba ya no bombea bien entonces este es lo que muchas veces la falla cardíaca se asocia al crecimiento del corazón y se ven imágenes como estas vean acá esta de color amarillo es una radiografía normal dijimos que rara vez el corazón va a pasar de la línea clavicular media miren acá ya pasó y por bastante y también como pueden comparar acá este costo diafragmático costilla diafragma acá es bien visible quiere decir que no hay congestión pulmonar acá ya está borrado el del lado izquierdo acá el del lado derecho si se ve todavía pero acá ya no hay una zona bien definida de ángulo que sí que hay una congestión pulmonar o sea probablemente por mal manejo de líquido esa es una falla cardíaca congestiva ya visible en rayos X más la historia que los pacientes dan que podría ser falta de aire venas del cuello prominentes las yugulares detención detención de líquido en las piernas se hincha en las piernas el edema con fobia que dice que deja una marquita cuando se aprieta con el dedo deja una zona de marca de profunda fobia luego tenemos mareos náuseas partidos rápidos e irregulares muchas causas o síntomas que se logran detectar de manera bien fácil luego tenemos los que son los soplos que ya lo habíamos hablado que son sonidos anormales del corazón las causas también son desconocidas aunque muchas veces por ejemplo una de ellas podría ser chagas puede dar soplos ovulopatías enfermedad de chagas la sífilis crónicas endocarditis también hay varias causas que pueden dar problemas de las válvulas y darnos el soplo que podría ser por insuficiencia que no se cierre bien o estenosis que no se abra bien porque hay las dos y puede estar en cualquier sitio puede estar en la mitral tricuspidia aórtica o pulmonar ahora este problema también bien frecuente tromboflevitis una una inflamación del vaso flevitis y otra es la formación de un coagulo tromboflevitis una condición más frecuentemente visto en mujeres las piernas a la ubicación preferente se logra ver como acá en esta fotografía se ve rojecido del área muy sensible al tacto calor local cuando se toca esta zona puede estar bien caliente roja a la vista dolorosa extremadamente dolorosa e inflamada entonces el riesgo de esto es que vaya a formar una un un émbolo que es un un fragmento del del coagulo que se 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 desprendió del coagulo principal y este se puede mover a través de las venas y llegar a lugares distantes como puede ser uno el pulmón el cerebro el corazón y causar problemas ahí como podría ser un embolismo pulmonar o un derrame cerebral un infarto por un émbolo ahora tenemos otro problema que se ve mucho también son las venas varicosas que son problemas muy frecuentes del sistema vascular de la parte venosa en este caso tenemos dilataciones de las venas que se vuelven visibles la persona siente pesadilla de las piernas dolor la parte estética que a nadie le gusta se le vean las venas dilatadas tortuosas todas torcidas afecta más a mujeres pero también hay hombres que tienen varices en las piernas también se puede ver las venas varicosas en otras partes del cuerpo como puede ser en la zona del recto que se conocen como hemorroides también muy molestas se pueden tratar con cirugía y causas variadas también están mucho tiempo parados sentados daños a las válvulas de las venas de la pierna obesidad embarazos uso de contraconsceptivos orales y puede ir en grados como puede ir en grado 1 que solamente son lo que se conocen como arañas vasculares o reticulares pequeñitas de 1 o 2 milímetros hasta varices ya que de 8 o 10 milímetros que son ya bien tortuosas grandes y en varios sitios ya a grados más avanzados puede dar también formación de úlceras vasculares varicosas y cambios en la coloración de la piel en la zona del tobillo para arriba asociadas a mala circulación venosa y formación como de tatuaje un tatuaje que ya no se quita esas manchas quedan pero si el caso es prevenible como pueden ver en esta fotografía de este paciente que es un antes y después si ustedes pueden ver una dilatación varicosa en esta zona que fue tratada con una safenectomía se hizo una safenectomía en esta zona y se hizo ligadura de paquetes varicosos entonces si ustedes ven acá el resultado es bastante aceptable para la persona en la parte estética como en la parte funcional menos dolor menos pesadez puede regresar a hacer tareas regulares y probablemente ya se se vea más cómoda la persona utilizando faldas o vestidos muchas veces las personas se sienten incómodas con este tipo de venas varicosas entonces si usted ve en el antes y después la cirugía ayuda mucho y es una buena opción cuando ya hay ese avance de bares bueno entonces llegaría yo hasta acá doctor ok profesor muchas gracias muchas gracias ok y ¡Gracias!